Está el baile del vals que es rápido, cuidado que caía Camila nuevamente Allá aparatosamente, no rodó pero si cayó y nuevamente Camila Ahí está el baile pegadito, pegadito de Wanda, no suelta a la pareja, no suelta a la pareja Y llegaba hasta el final Wanda para hacerse Ahora, esto es como si fuera típico bailando ahora, pegadito a la pareja para que no se te caiga Y el llanero solitario en reversa, ahí está, esta es una técnica efectiva Jala, jala, jala hacia atrás, como si fuera Yoki en el hipólogo presidente Ramón Ahí aparece Camila, llegó hasta el final, va a sonar la campana el equipo rojo Esto es prácticamente la tanda, hasta el momento con mucho nerviosismo Ahí hasta el momento el equipo rojo y el equipo amarillo están pegaditos Uy, 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 hay un empate técnico en este momento, el amarillo Con un poco de ventaja, por parte de la reina china Monica Lee y su capitán Patrick Pero muy, pero muy seguido de cerca por Gio y Katy Que tuvo una técnica un poco más lenta, pero los amarillos aprovechan para irse adelante La competencia pareja, 11 campanadas para los amarillos 11 campanadas para el equipo rojo cuando transcurrido 9 minutos con 40 segundos en esta última competencia La competencia definitiva, el que gana se lleva el día Aquí los amarillos, un poco más rápido Giovanni remontando, ayudando a Katy Pero salen los más veloces del equipo amarillo Giovanni que casi cae Pero el casi casi es primo hermano de nada Y momento para que se armen las parejitas en el baile Ahí pegadito, este sigue como si fuera de pindín Baile típico, muy rápido hasta el momento Esta pareja compuesta por Giovanni y también por Miguel el hombre del parkour Ya vienen de regreso, volando Se corren todas las pistas de baile Pinta para el bailador, pista para el salsero Lo que piden cuando están en ese momento y se forman las parejitas Y es Miguel el que va a sonar la campana por parte del equipo amarillo Y el equipo amarillo no quiere perder, ellos saben que tienen a dos dominadas en esta semana Y una tercera pondría en una grave situación a sus competidoras Camila, utilizando la técnica segura, acompañada de Andrés Gil Mientras que por parte del equipo escarlata, la que sale Stephanie, acompañada del mago Juan David Aquí puede ser para cualquiera de los dos equipos Un error, un solo error puede hacer la diferencia Y vamos a ver quién de ellos dos se concentra Mentre sobre cuerpo Aquí el balance es la clave Y puede ser para cualquiera Porque la competencia se mantiene muy, pero muy de cerca Los amarillos adelante, pero los rojos ahí Pisándole los talones Camila en esta ocasión va primero Balance es lo que necesita en este momento Vamos a ver cómo resulta Y lo hace muy bien La técnica, pisada la responsabilidad que tiene por parte del equipo amarillo Juan David también lo hace El toco ahora Tiffany, meter la velocidad Mientras que por parte del equipo amarillo Que sale el capitán y la reina china Siguiente campanada Y sale Guío Patrick casi cae Vamos a ver Giovanni Alcanzando Monicali con muchísimo balance Y la que tiene la responsabilidad en este momento por parte del equipo robo Es la de un capitán Cuidado, cuidado que cae la reina china Tiene que agarrarla, sujetarla fuerte El capitán Patrick para pasar Con un estilo de baile diferente Me parece en esta ocasión como si fuera polka Porque casi se le pierde la pareja En este momento va el regreso del equipo amarillo Por intermedio de Mónica Y también de Patrick el capitán Tratando de bailar pegadito Y mucho más rápido Va a cruzar el tronco muy fácil No tuvo problema Y es Mónica ahora La que tiene toda la presión del caso Para tratar de pasear Precisamente en esta zona Y Gigo El ex capitán del equipo rojo Ya lo pasó Y Katy sigue con la mecánica del gateo Una mecánica que hasta el momento le ha servido Miguel quiere pasar Porque ya lo hizo Giovanni Y esta pareja es sumamente rápida Así que tiene que meter la tiguera en serio Tanto Jorge como Mónica En esta parte de la competencia Para tratar Porque ya Imagínense que el equipo amarillo Está de vuelta Con el pañuelo El equipo amarillo Para regresar Jorge le mete toda la velocidad del mundo Y llega primero Giovanni Que cruza allá el tronco Y también lo tiene que hacer Miguel Va a sonar la campanada Del equipo amarillo Que hasta el momento Está arriba Pero un error Del equipo amarillo Puede ser perjudicial Y garrafuel Para el equipo de la fiebre amarilla Que velocidad la que tiene Giovanni Junto a Miguel Y aquí estamos viendo Andrés con Camila Tratando de calmar a la Candy Candy porque sabe Que tiene una responsabilidad muy grande Y una caída Puede restarle segundos importantes Que los rojos han sabido aprovechar Por parte de los escarlatas Juan David está arriba Ayuda a Tiffany En este momento se dispone A apretar A meterle velocidad Andrés que ya tiene el pañuelo Y viene regresando Vamos a ver Cómo termina esta competencia 16 a 16 Igual cantidad de campanadas Y van 12 minutos Con 55 segundos Estamos llegando A los 13 minutos de competencia Y aquí puede ser Para cualquiera Hay que proteger a toda costa A cada una de las mujeres Más que todas Las mujeres amarillas Y no se puede caer Camila Enorme en el momento En el traslado Tiffany que quiere también Hacerlo de manera rápida Hasta el momento Después de las dos caídas Que tuvo Camila No se ha caído más Un solo error Por parte del equipo amarillo Podría costar mucho Giovanni Que le tomó un poquito más de tiempo Cati Que se atreve a subir Con una buena técnica Se recupera Y logra llegar A la técnica Vamos a ver Pátrica Avanzando rápidamente Con la reina china Mientras que Cati Con Gio Todavía un paso Un poco más lento Y eso lo aprovechan Los amarillos Para irse nuevamente Arriba Tienen el pañuelo seguro Y se ponen a regresar Los amarillos Tratando de defender A cada una de sus competidoras Recordemos Que ya tienen Tanto a Andrea Como también A Joani Como nominadas Que tendrán que defender Su estadía Mañana viernes De eliminación Y hoy conoceremos A otra mujer Pero por parte Del equipo perdedor En este momento Puede ser para cualquiera De los dos equipos Si salen Los héroes Hasta el momento Por parte del equipo amarillo Los más hábiles Joani Junto a Miguel Ninguno de los dos cae Pero Jorge Tampoco quiere hacerle Las cosas fáciles a amarillos Ayuda a Monique Que casi pierde el control Pero me parece Que el punto decisivo Es la velocidad Que están imprimiéndole Tanto Joani Como Miguel Que mantiene al equipo amarillo Todavía arriba En el marcador Por distancia Porque ambos llevan 18 Cuando han transcurrido 14 minutos y 20 segundos De competencia Y es momento Para que el equipo rojo También le meta La velocidad del caso Correspondiente Andrés va hacia arriba Y está en lo más alto De la estructura Y Camila Sube con la mecánica Del gateo Y cuando bajan Lo hace De una manera Para mantener el equilibrio Y aparece la pareja En este momento De Wanda El mago Y de Tiffany Tratando de hacer También lo suyo De una manera muy rápida Con pocos pasos Lo más importante Es tratar de hacer Los pasos más largos Para que de esta manera Llegue mucho más rápido Agarrar la pañoleta Hasta el momento Una competencia Muy pero muy pareja Y recuerde que Luego de esto Sabremos quién va A reemplazar a Daniel El hombre de la construcción Exactamente Así que no se muevan Y aquí estamos entrando En el último minuto De competencia Y aquí se complica la cosa Camila con la responsabilidad De la victoria Del equipo amarillo Con calma Lo hace bien Si logra bajar Y espera solamente Andrés para dar la campanada Mientras que Wanda David también recordando Tiffany que viene bajando Y el que sale Es Patrick Junto a Mónica Una presentación impecable Que han tenido estos dos Para tratar de mantener Al equipo amarillo arriba Gio con problemas Un poco más lento Vamos a ver Ahora le corresponde A Katy Tiene toda la responsabilidad Por parte del equipo rojo Para poder remontar En esta competencia Que se acaba en 30 segundos 20 campanadas Para cada uno El equipo que pierde Tiene que nominar A una de sus mujeres Y pareciera Que va a ser En esta ocasión El equipo rojo Quedan 20 segundos Todavía de competencia Y vienen regresando Vamos a ver Cómo se dan las cosas Patrick Que se dispone A atravesar el tronco Mónica que lo ayuda un poco Lo hace muy bien El capitán de los amarillos Le toca a la reina china Giovanni En este momento Tratando de bajar Y se acaba el tiempo Y termina en 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Y por distancia El equipo ganador Es el equipo amarillo El equipo amarillo Por distancia Y vamos con esta pareja Vamos con Miguel y Giovanni Que fue una pareja Muy rápida En su performance Rápidamente Giovanni Para que nos de tus impresiones Luego de este triunfo El equipo amarillo Feliz Muy contenta Ya veo Miguel Contento cuando tenía que Limpiar Porque con los platos rotos Que había hecho El día anterior Bueno Buena victoria Para mi equipo Patrick Contento por el equipo Por el apoyo incondicional En esta prueba Que parte del público Y bueno La fanaticada Se los dije Hoy nos remiticamos Y lo hicimos No está Gio Gio Yo también he aprendido Muchas cosas No está Gio No está Gio